Hagamos esto bastante eficaz. 4. 4 son las sustancias químicas responsables en tu cuerpo de producirte felicidad, alegría, entusiasmo, gratitud, amor, relaciones significativas o miedo, tristeza, ansiedad, nerviosismo, parálisis, miedo, etc. En este vídeo vamos a hablar de lo que nos encanta hablar siempre, crecimiento personal, emprendimiento, generación de resultados, gratitud, amor, entusiasmo, pasión, cómo superar el estancamiento y la ansiedad, etc. Pero te voy a explicar cómo funcionan a nivel interno. Como te decía, 4. 4 son las sustancias químicas responsables de tu estado emocional y que si aprendemos a generarlas de forma consciente, nuestra vida literal pasará al siguiente nivel. Y recuerda que el objetivo no es generar éxito, el objetivo es generar felicidad y eso en consecuencia será tu éxito. Así que vamos a por ello. En este vídeo ya sabes que si te aporta un valor y crees que te puede servir, dale like, comenta, suscríbete, comparte, etc. 4 sustancias químicas que provocan nuestros estados emocionales que pueden convertir nuestra vida en un infierno o nuestra vida en una auténtica bendición. Y voy a ir directo al grano así que entramos en el vídeo porque lo más poderoso de este vídeo es que no te voy a compartir cuáles son las 4 sustancias, seguramente ya las conoces. Te voy a compartir qué tipo de acciones, comportamientos y tareas te hacen entrar en estados emocionales empoderantes a través de estas sustancias químicas. ¡Comenzamos! La primera sustancia química son las endorfinas. Aquí las tenemos. Las endorfinas dicen que son los neurotransmisores encargados del placer y de la euforia. Para no entrar mucho en el ámbito científico, la pregunta adecuada es, Javi, ¿cómo puñetas se hace para generar endorfinas? Y atentos a los que voy a compartir porque los hábitos o tareas o comportamientos que os comparten la parte de endorfinas también van a producir el resto de neurotransmisores y hormonas que os voy a compartir a continuación. Lo bonito de estos comportamientos o hábitos que os voy a mencionar es que todos ellos activan mínimo tres de estas sustancias químicas que hacen que accedamos a estados de emoción extremadamente empoderantes. Así que vamos a por ello. Por ejemplo, ¿qué puede activar las endorfinas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro? Hábitos como por ejemplo reír mucho, reírte un montón, practicar tus hobbies, cantar, bailar, hacerlas, puedes ir apuntando, esto te va a servir muchísimo, hacer deporte. Dicen que las endorfinas son nuestro analgésico natural porque el hecho de realizarlas hace que el dolor sea mucho más bajo y que tengamos una alta intención o capacidad de poder entregarnos a lo incómodo y a la incertidumbre. Así que vamos a continuar, reír mucho, tener claros nuestros hobbies y practicar nuestros hobbies, cantar, bailar, hacer deporte, abrazar, también activa nuestras endorfinas y además trabajar en equipo. Obviamente trabajar en equipos de alto rendimiento, que nos encanten, que nos motiven y que nos impulsen cada día a ser mejor. Además de las endorfinas, tenemos un neurotransmisor muy poderoso que es el de la dopamina, que seguro que lo conocéis. La dopamina es el neurotransmisor encargado de que sintamos motivación, de que tengamos una orientación, un sentido hacia nuestros objetivos y además, al igual que las endorfinas, nos otorgan mucho placer. Javi, ¿cómo se hace para poder activar la dopamina en nuestro cuerpo? Bien, las anteriores tareas o acciones o hábitos que te he compartido también activan la dopamina, pero te voy a compartir algunas más que te van a encantar. Vamos a por ello, puedes ir apuntando y recuerda que si eres capaz de realizar casi todos estos hábitos o algunos de ellos en tu día a día, tu vida va a pasar a otro level en cuanto a felicidad, alegría, entusiasmo y eso se verá reflejado en los resultados en las distintas, en grandes resultados en distintas áreas de tu vida. Vamos a por ello, ¿qué hacemos para generar dopamina? Además de esto. Acciones como por ejemplo dar un paso a favor de nuestros objetivos, el iniciar o dar el primer paso para lograr nuestros objetivos diarios, semanales, mensuales o anuales, activa la dopamina. Cualquier tipo de acción o de comportamiento que te ponga a favor de lograr un sueño, un objetivo o una meta que anheles puede generar dopamina. Y no solamente esto, el alcanzar un objetivo, un hito o una meta también provoca dopamina. Fíjate qué poderoso, por consecuencia si yo todos los días genero tareas y acciones y comportamientos que sé que me llevan hacia la persona a la cual deseo convertirme y reconozco, apunta esto, reconozco, celebro, agradezco y honro cada uno de los pasos que ejecuto, genero dopamina. Porque una forma también de generar dopamina es gratitud, sentir gratitud y practicar la gratitud. Como te decía, otra forma es finalizar aquello que empiezas. Cuando tú logras un objetivo o una meta, generas dopamina en tu cuerpo. Y esto es súper poderoso porque si como te decía, te repito, honro, reconozco, agradezco y celebro cada uno de esos pequeños pasos que yo doy en mi día a día, estoy generando constantemente dopamina. Una forma además también espectacular de generar esta increíble sustancia química es a través de la meditación. A través de la meditación. Y por supuesto, todas las acciones que te he compartido que generaban endorfinas, también generan dopamina. Y viceversa, estas acciones de acá, la mayoría también generan endorfinas. ¿Cuál es la tercera sustancia química que tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor y activarla cuando lo elijamos? Dice así. Seguro que también te suena. Se llama la serotonina. Otro tipo de neurotransmisor, serotonina, la cual nos ayuda en el control de nuestras emociones y de nuestro estado de ánimo. Fíjate que la serotonina es encargada. Los bajos niveles de serotonina producen estrés, producen depresiones, producen miedo, ansiedad. Al igual que la ausencia de cualquiera de estas, hace que entramos en estados emocionales que están predispuestos al dolor, al miedo, a la parálisis, a la incertidumbre y a la incomodidad. Que como te he dicho en otros vídeos, cuando eres capaz de entregarte a ellos y cada vez das un paso hacia adelante, siempre que te mueves, siempre que generas movimiento en pro de un objetivo que quieres lograr, empiezas a generar sustancias químicas que te hacen colocarte en un estado adecuado. Por eso la mayoría de personas ahí fuera cometen el error de esperar que la motivación, la pasión, el entusiasmo descaiga del cielo. Cuando en realidad lo que hay que hacer es colocarte movimiento para que estas sustancias químicas se activen en tu cuerpo. Recuerda, sientes motivación, sientes energía, sientes entusiasmo, sientes pasión, sientes felicidad, sientes amor o sientes gratitud, porque tu cerebro y tu cuerpo están liberando neurotransmisores y hormonas que te hacen entrar en ese estado. Lo poderoso de ello es que si tomo conciencia, recuerda que el mayor superpoder que tenemos los seres humanos es la toma de conciencia y el significado que le damos a lo que ocurre, cuando nos ponemos en movimiento desde una toma de conciencia adecuada y dándole un significado adecuado lo que ocurre, provocamos la motivación, la alegría, la felicidad, porque activamos estas sustancias químicas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Así que ¿cómo se hace para poder generar serotonina? Este neurotransmisor barra hormona encargado del control de las emociones y de nuestro estado de ánimo. Pues vamos a por ello. Primera acción que puedes ejecutar para generarla. Ir por ejemplo a lugares con mucho sol o con mucha iluminación, ir a la naturaleza también. No sé si se está viendo esta parte ya en la cámara, pero igualmente te ves apuntando lugares con mucho sol y con mucha luz, ir a la naturaleza para poder conectarte. Dormir bien también te ayudará muchísimo en todo el aspecto de generar una correcta serotonina o poder activar la serotonina en tu cuerpo. Si estamos bien descansados, somos bien productivos y bien proactivos. Recuerda que el mundo del emprendimiento no se trata de dormir poco, sino de descansar adecuadamente porque dormir poco al final es improductivo porque no estás al 100% de tu capacidad. Y familia, la última sustancia química que estoy seguro que también la conocéis, que es súper conocida, que es la llamada hormona del amor o la hormona de los vínculos emocionales o la hormona de los abrazos, como la llaman, que es la oxitocina, que es la hormona encargada del amor, de las relaciones significativas, de la confianza, de la generosidad o como te había dicho anteriormente, la hormona de los abrazos. ¿Qué se puede hacer para poder activarla de una forma consciente? Crear relaciones increíbles, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo a generar oxitocina, dar amor de forma incondicional, entregar amor también te va a ayudar a generar oxitocina y finalmente las anteriores tareas o comportamientos que te he compartido, como te digo, te van a ayudar a desplegar en tu organismo estas cuatro sustancias que son las más importantes y las que son las que hacen que nuestra vida pase a un siguiente nivel o nos quedemos estancados. Hay una cosa que debes de saber que es súper poderosa y súper importante y es que ninguno o ninguna de estas sustancias químicas duran para siempre en nuestro cuerpo, debes de generarlas, cada una de ellas cumple una función, cuando termina de cumplir la función se va. Por eso decimos siempre que el éxito es efímero, tú te alegras mucho porque facturaste cierta cantidad de dinero pero cuando te acostumbras, cuando las sustancias químicas bajan, te sientes normal. Entonces las personas o los emprendedores se sienten muy felices según van generando resultados pero cuando se acostumbran a un nivel de resultados se relajan y en ese momento se estancan. Por eso es importante que para poder provocar o para poder generar estas sustancias químicas de forma constante en tu vida, te mantengas siempre con ese compromiso y responsabilidad por crecer y por mejorar constantemente, saliendo de la zona de confort, cubriendo las 6 necesidades de los seres humanos de forma adecuada o dándole un significado empoderante que ya sabes que son la seguridad, la variedad, el amor, el sentirnos importantes, el crecimiento y la contribución. Un dato curioso e importante es que se ha demostrado científicamente que las relaciones de pareja no es que se mueran o es que, por ejemplo, en el ejemplo de las relaciones de pareja no es que se acabe la magia o es que se mueran, es que nos acostumbramos y acomodamos a recibir ciertas cosas que cubren nuestras necesidades y por consecuencia estas sustancias químicas bajan, que es lo que hay que hacer para poder generar relaciones empoderantes, duraderas y que sean valiosas para nosotros y que por supuesto nos empoderen día a día. Es generar acciones y comportamientos en pareja o si no es con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, que activen de nuevo estas sustancias químicas y que nos hagan recordar ese momento en el cual empezamos, en el cual iniciamos y esto por supuesto nos va a ayudar en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que dicho esto, activa las sustancias químicas y puedes hacerlo aquí ahora. Es más, ahora que estamos finalizando el vídeo, aprovecha para hacer por lo menos tres de las acciones que te acabo de compartir aquí con esta mierda de letra, espero que lo hayas apuntado con letra más bonita y que a partir de ahora familia, seamos conscientes, capaces y responsables de nuestro estado de ánimo en todo momento, porque si hay una habilidad o una capacidad que te va a hacer llegar a donde tú lo elijas, es la responsabilidad y recuerda que eso parte de una decisión consciente y un compromiso firme con convertirte en tu mejor versión. Si te ha gustado este vídeo dale like, comenta, suscríbete, te veo en el siguiente, gracias, te amo y paz. ¡Gracias!